A sus 48 años puede presumir de tener las curvas más peligrosas del planeta. Su impresionante figura ha convertido a Jennifer López en uno de los cuerpos más deseados y envidiados. Eso sí, su trabajo le ha costado, su esfuerzo, fuerza de voluntad y horas en el gimnasio son los culpables de este resultado de 10. Con el fin de dar a conocer su rutina de ejercicios diaria y los truquitos que le hacen ver así de estupenda, la cantante ha compartido un video en sus redes sociales que demuestra paso a paso la tabla que le tiene preparada su entrenador físico. A pesar de ser fin de semana, J.L.O. acude puntual a su cita en el gym. Lo bueno cuesta y ella está dispuesta a hacer ese sacrificio para luego poder verse divina y darlo todo en el escenario. En esta primera entrega podemos ver a la también actriz practicando con pesas con el fin de tonificar los brazos y trabajar su espalda. Los seguidores de Instagram quedaron impresionados al ver que el cuerpo de la artista no tiene ni un ápice de grasa. Suscríbete a nuestro boletín, ella tiene las mejores piernas del mundo del espectáculo, trabajadora incansable, energía pura, esa figura cuesta mucho sacrificio tenerla, por eso eres la mejor. Ahora entiendo el cuerpazo que tiene, escribieron algunos de sus fanas en esta plataforma. Jennifer siempre se ha cuidado pero ahora que tiene el doble de trabajo debe estar en plena forma. Su show en Las Vegas, el programa de televisión World of Dance, sus nuevas canciones en estudio y sus series y películas le exigen estar lista para cualquier reto y, sin duda, da la talla. Gracias por compartir tu rutina Jennifer.